La historia nos traslada a un fascinante viaje en el tiempo. Queda tanto por conocer de nuestro pasado... ...que os emplazo a mirar en perspectiva hacia atrás. Los vestigios de nuestros ancestros... ...se agolpan muy cerca de nuestras vidas. Leer y escribir sobre otros tiempos... ...nos ayuda a entender mejor nuestro presente... ...y a valorar lo que hoy somos como sociedad. ¿Qué os parece si nos sumergimos en cientos de historias... ...a través de los libros? El Señor Am którymenda ¿Qué os creo que salgas en cientos de clientes que existe? ¿Qué os creemos en cientos de cosas supuestas... ...resiones sociales?